¡Suscríbete al canal! ¿A dónde es lo que se pregunta la gente? ¡Uy! Tenemos tantas cosas para viajar, mire, por lo pronto en un ratito vamos a viajar en un Toyota, pero vamos a viajar en un Toyota a una actividad importante, porque hace unos días fue, el 5 fue, el Día Mundial de la Tierra, y estuvimos charlando un rato largo con uno de los directivos, de los más importantes directivos de Toyota de Argentina, que es el gerente de sustentabilidad, Eduardo Cromber, y vamos a compartir con él una linda charla, no solamente del Día de la Tierra, sino de otros, de lo que se viene también en lo que es la tecnología de la movilidad, básicamente, ¿no? Pero eso va a ser en un rato nada más, tendremos también a la señora Alejandra Sigliano con su espacio Unirse, como siempre, tenemos mucha información de este viaje que va a ser cruzar el Atlántico de Leo Messi, pero eso también va a ser en un rato, ¿y qué más tenemos, Tommy, para compartir con los oyentes? Y también justamente cuando vos hablabas recién del pasado lunes, el Día Mundial del Medio Ambiente, una movida muy grande que se hizo en muchas empresas, yo también estuve con los amigos de Movistar, que nos estuvieron contando de algo nuevo que se viene, algo que vas a poder aprovechar vos, seas o no cliente de Movistar, algo que va a poder aprovechar cualquiera de los que nos está escuchando, y que va a poder aprovechar si tiene ahí en su casa, por ejemplo, cualquier residuo electrónico que muchísimas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Con, no sé, un par de pilas, un celular que no se usa más, un celular de esos viejos, de esos con tapa, ¿vio? Bueno, muchas veces acumulamos y acumulamos residuos electrónicos de cualquier tipo, unos auriculares también, bien, bueno, cosas que no uses, cosas que tengas rotas, que no uses más, bueno, no van a la basura. Ahora, gracias a esta movida de Movistar, vas a tener un lugar fácil donde llevarlos para que sean tratados de la manera que tienen que ser tratados, para ser reintroducidos a la cadena productiva y que no sean desechados y que después terminen, por ejemplo, en un basural a cielo abierto con todo lo que eso lleva y toda la contaminación que genera. Claro, el plástico que tiene y además los contaminantes. Seguramente la gente de Telefónica, estuviste con los directivos de Telefónica, porque el señor Tommy Sánchez también está en este Día del Periodista. Feliz día, Tommy. Igualmente. Hoy es el Día del Periodista y lo festejamos haciendo radio. Y estuviste allí con la gente de Telefónica, con los directivos de Telefónica. Seguramente que presentaron toda esta movida de llevar ahí los residuos electrónicos. Sí, en la segunda media hora, si querés, les cuento un poco más y voy a mostrar algunas fotos de lo que fue, pero estuvimos allí en una de las oficinas centrales, por el microcentro porteño, allí en la calle Corrientes. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? También de las sucursales de Movistar, porque allí vas a encontrar una forma, como te decía, de ubicar tus residuos electrónicos y nos explicaron también bien de qué se trata todo el tema de la reintroducción, en qué consiste y cómo termina todos estos residuos cuando son tratados. Bueno, terminan en algo que la realidad es que es muy útil y que uno pensaría que no puede llegar a terminar. No sé, un par de auriculares, un teléfono sin usar, una pila. Bueno, ¿cómo puede llegar a terminar en algo impresionante que les voy a mostrar en un ratito para los que nos estén viendo por www.ecomedios.com y por la televisión de YouTube? Sí, me parece raro porque sobre la base del logo de Ecomedios aparecen políticas públicas 20-30, y nosotros estamos viajando por radio, no sé por qué aparece ese titular allí, pero si quieren le hablamos de políticas públicas, podemos hablar de cualquier cosa, porque el viaje es a cualquier parte, ¿no? Porque la radio te lleva con la imaginación a muchos lugares, a muchos lugares. Como por ejemplo también contarte que si querés podés seguirnos durante la semana, vos podés volver a escuchar este programa de radio en www.fonicanews.com.ar. Ahora somos .com.ar desde hace un tiempito nada más. Mirá vos, como cambió enseguida, ahora estamos en Viajando por Radio. Cambió rápidamente, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, muy bien, pero si quieren le hablo de políticas públicas, no hay ningún problema. Mejor no nos metamos en camisas de once varas que están como locos cerrando los partidos políticos cerrando sus principales contrincantes y se pelean unos con otros, de todos lados. Los contrincantes, ¿no? Porque de alianza ni hablar. En realidad es el cierre, lo que se viene ahora la semana que viene, el lunes ya tenemos el cierre de las alianzas. Bueno, parece más el cierre, como vos bien decías, de las peleas, de los contrincantes, más que otra cosa. Sí, no, no sé. Si ponemos un rin, por ahí se juntan todos y se pelean entre todos. Bueno, pues póngale guantes, ¿no? Porque si no va a ser una masacre. Especie de titanes en el rimbio, lo sumamos al frente para la victoria, a los muchachos de Juntos por el Cambio, a la izquierda, a la derecha, todos juntos ahí adentro, a mi ley, y que se peleen y que salga algo. Bueno, antes que eso, vamos a contarle a los oyentes cuáles son las vías de comunicación durante la semana en Instagram y en otros, este, y en otras plataformas. Sí, Alberto, porque los invitamos a sumarse a nuestro Instagram, como vos bien decías, arroba viajando x radio, como los que nos están viendo por YouTube, ven así el cartelito de nuestro ñandún, de nuestra mascota, bueno, ahí dice, viajando x radio, arroba viajando x radio, así lo encuentran en Instagram, muy simple, denle a seguir, sean un amigo más, súmense a este viaje de Viajando por Radio, y por supuesto también pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a darle a la campanita, ¿no? A darle clic para suscribirse, que nos ayudan muchísimo, siendo un viajero más de nosotros, y además se van a enterar de todas las novedades de los viajeros, de cómo podés hacer vos para ser un viajero, y de cómo podés seguir los viajes de Alberto y los míos. Bueno, tenemos noticias para la semana que viene, porque en este momento se está estrenando en el canal de YouTube, en Viajando x Radio, un video que hice con unos viajeros, que todavía no son viajeros, que están empezando a construir su motorhome, pero eso lo podés ver únicamente a través del canal de YouTube, en Viajando x Radio, desde Catamarca, ellos son Marcelo y Mónica, que dicen que en 90 días lo van a tener terminado, yo creo que no van a llegar, porque estaba totalmente desarmado, si lo querés ver, es muy, pero muy interesante, allí en el canal de YouTube. También tenemos TikTok, ¿no? Sí, Viajando por Radio, en este caso, pero no estoy repitiendo, porque es Viajando por Radio todo con palabras, no con la X entre medio, sino Viajando por Radio, no te olvides de ninguna R, por supuesto. No, y el otro día estuve en un lugar muy lindo, que se llama, ahí sobre la avenida Corrientes, La Pasta Frola, un lugar donde se comen unas delicateses muy, pero muy ricas, y bueno, estuvimos charlando con el dueño, así que si esta semana te das una vueltita por ahí, seguramente te van a invitar un cafecito con una sfocliatella o un canoli, te comes una sfocliatella y un canoli, la pasta frola está ahí en Corrientes casi llegando a Uruguay, en frente de una pizzería muy importante y al lado del Teatro Metropolitan Sur, ahí nomás, y al lado de varias pizzerías también que hay ahí en esa zona, están creo que Los Años Locos y también está La Americana. Bueno, allí... Y hay una leyenda alrededor de La Pasta Frola, ¿no? Dicen que... ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen? Dicen que ahí tienen la mejor sfocliatella del mundo, mejor incluso que la de Nápoles. Es impresionante. La de Italia. Es impresionante. Esto se lo vamos a mandar a la gente de La Pasta Frola, y la semana que viene vamos a ver si podemos tener una nota con vos y con la gente allí, mostrando un poco también en imagen a los que nos ven a través de ecomedios.com las delicates en que hay allí para comer y tomarse un cafecito. Bueno, muy bien, el señor Javier Martínez nos pone en el aire junto con Natalia, que están en dupla siempre compartiendo la transmisión de nuestro programa. Nosotros ahora, si ellos los disponen, nos presentamos, y luego de la presentación vamos a escuchar y a ver la nota que hicimos con la gente de Toyota en el Día Mundial de la Tierra. Así que, adelante ustedes desde Estudios Centrales. Bueno, muy bien, seguimos en nuestro programa y quiero contarte que hace unos días en el mundo se celebró el Día Mundial del Ambiente. Como todos los años, en su reserva natural, la gente de Toyota lo celebró, y allí estamos en contacto con Eduardo Kromber, que es el gerente de sustentabilidad de Toyota en Argentina, y que ya saludamos. Eduardo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, Alberto, muy bien. Sí, el 5 de junio es el Día del Ambiente. Día que nosotros en Toyota respetamos mucho y todos los años estamos con una acción. En esta oportunidad, bueno, hicimos el día, la verdad que teníamos un miedo con el lunes, el tiempo y todo, pero nos ayudó mucho y pudimos invitar, como lo hacemos todos los años, a tres escuelas de Zárate, chicos de quintos y sextos grados, que vinieron a hacer una forestación, y también invitamos a algunos socios estratégicos, yo los llamo, como es YPF Luz, como es la gente de Algieri, que son los que hacen todos los parques y jardines, y también el mantenimiento de nuestra reserva, Aves Argentinas, Parques Nacionales, Proyecto Pantano, todos nuestros socios estratégicos en proyectos ambientales. Así que fue un hermoso día compartido. Bueno, y Toyota, según la información, ya provee de fuentes renovables todo lo que es la energía, para producir la Hilux y la SW4. Contame cómo es un poquito ese proceso. Bueno, ya hace algo más de dos años y medio que todo el proceso de fabricación utiliza energía renovable. Nosotros fuimos de los primeros que hicimos un acuerdo de compra de energía con YPF Luz. A ver, YPF todos la conocemos por todo lo que es combustibles. Tiene una división, YPF, que se dedica a energías renovables. YPF Luz instaló su primer yacimiento eólico, yo digo, o campo eólico, en Manantiales Verde, en Comodoro Rivadavia, y el segundo en Los Teros, para el lado de Candil Azul. Nosotros estamos recibiendo de los dos lugares energía eléctrica para la producción de Hilux en nuestra planta. Nuestra planta hoy se abastece el 100% con energía renovable. La verdad que sí, las energías renovables, todas las plantas que uno cuando viaja hacia el sur, ve de energías renovables, hacen que esto tenga un crecimiento exponencial, el tema de los molinos eólicos y todo ese tipo de energías. Sí, igualmente, Alberto, cuando viajas por España, por otros países de Europa, es mucho más que en Argentina. Y sin embargo, les quiero aclarar que el potencial que tiene de viento Argentina es mucho superior al de Europa. A ver, un molino de viento, un generador eólico, tiene una eficiencia a lo largo de todo el año, ¿no? Hay días de viento, más, menos. En Argentina, creo que en los últimos años estuvo un promedio de rendimiento de un 68-75%, un rango así. En Europa colocan molinos eólicos, campos eólicos, generadores, con una eficiencia anual que está muy por debajo de eso. O sea que el potencial de viento que tiene nuestra Patagonia es altísimo. Y no solamente la Patagonia, la zona de Azul, ahora también están colocando un parque eólico, como dijiste, Tandil, Bahía Blanca, toda la zona de Bahía Blanca. Y tanto es así que muchas veces tienen que parar los molinos eólicos porque el viento es demasiado. Es decir, que se pasa de rosca, ¿no? Lo que pasa es que hay un tema que me comentaban con respecto a lo que es la distribución de energía, ¿no? Tenemos mucho potencial, pero, digamos, lo que es la interconexión para transportar esa potencia requiere una inversión alta. Pero creo que en un futuro tenemos... Argentina va a tener una matriz energética que va a mudar de ser hoy, como es hoy, un 68% térmica a, a lo mejor, un 50% renovable, ¿no? Hay que... Eso es lo que demanda. Y también demandamos nosotros cuando traigamos los autos eléctricos. No sirve de nada. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese pasaje entre la tecnología que ya tiene Toyota, que son diversas tecnologías, como híbridos, como enchufables, como baterías o celdas de hidrógeno, a lo eléctrico? Justamente, lo que vos necesitás para traer vehículos eléctricos o híbridos enchufables, o también los vehículos hidrógeno, lo que se necesita es energía renovable, una matriz energética que te permita que vos, cuando usés la energía, sepas que esa energía que usás en tu auto es una energía que provino de fuentes renovables. Ese es el gran problema, ¿no? Con los autos eléctricos, yo siempre digo, uno se compra un auto eléctrico en un país como Argentina y lo que no emite uno con su auto, porque su auto es eléctrico, lo emite una central térmica que genera energía. Entonces, el primer paso es que esa matriz energética tenga alto componente renovable. Y el segundo es la infraestructura. Sin duda, la inversión en infraestructura que hace falta, tanto para red de estaciones de carga, como también para red de distribución de energía. Nosotros sabemos que acá superamos los 33, 35 grados y hay problemas energéticos. Entonces, el hecho de que tengamos autos eléctricos va a demandar que esa infraestructura energética también esté mucho más sólida para soportar una flota de autos eléctricos, principalmente ciudades grandes como Buenos Aires, ¿no? Este es un buen momento para invitarte a que te sumes a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok en Viajando X Radio. Por eso... Y también el tema de las distancias, ¿no? La Argentina es muy grande, es prácticamente casi toda Europa y hay que cubrir esas distancias. Cuando viajamos tenemos distancias muy grandes y, bueno, hay que cubrir esas estaciones de carga, ¿no? Esas nuevas estaciones de carga. Sí, la infraestructura es principalmente la gran inversión que tienen que hacer los gobiernos para estas nuevas tecnologías. El hidrógeno, que sabemos que a futuro, yo siempre lo repito, va a ser el combustible del futuro. O sea, el camión que trae las cargas a Buenos Aires no va a poder ser eléctrico, porque no hay posibilidad de cargar. O sea, sería mucho tiempo de carga, sería todo batería, va a ser hidrógeno. Ese camión que empiece a funcionar, no sé, de acá a 15, 10, 15 años, ese camión va a tener que cargar hidrógeno. Ese hidrógeno, según cómo lo generes, vos podés tener el hidrógeno verde generado a partir de fuentes renovables o podés tener, hay más colores de hidrógeno, creo que la paleta de colores, ¿no? Y ahí, según el tipo de hidrógeno, cómo esté generado, vos también, tu movilidad va a ser sustentable o no, ¿no? Entonces, ahí es que hay que trabajar también mucho sobre la generación del hidrógeno. Hay varios proyectos, se está hablando mucho del hidrógeno, porque realmente es el combustible del futuro, es con lo que nos vamos a mover en adelante. Los barcos, los aviones, va todo para ese lado. Bueno, volviendo un poco a la actividad que realizaron el lunes, estuviste con el presidente de Toyota, con Gustavo Salinas, y con toda la gente que ya habías nombrado, plantando árboles allí en la zona de la planta, ¿no? Como todos los años. Sí, en la reserva natural tenemos esta reserva de 21 hectáreas, es un espacio que queremos mucho, y te digo que el lunes con el sol brillaba, la laguna. Me acuerdo del primer año cuando lo inauguraron. Cuando lo inauguramos, sí. Pero la verdad que es un espacio re lindo, con los chicos hice una actividad de plantación también muy linda, chocolates con churro, después estuvieron plantando con los ejecutivos de Toyota, con la gente que vino de YPF Luz, con todos los grupos estuvimos también haciendo una forestación, y bueno, es un poco la forma que tenemos en Toyota de celebrar este día, el Día del Ambiente. Y ahora, durante todo el mes, durante todo el mes tenemos actividades de ambiente. Hoy tuvimos una charla también de la directora regional de comunicaciones y sustentabilidad, sobre el tema de ESG, de Environment, Social and Governance, todo lo que es social, ambiental y de gobernanza en las empresas y la importancia que está teniendo. Por lo tanto, esta tarde también en Brasil se contó, a ver, compartimos en las reuniones el proyecto Arara Azul, una especie también endémica que hay en Brasil. Todos los días hay charlas sobre temas ambientales, de conservación. O sea, para nosotros no es un solo día, sino es el mes del ambiente. Bien. Bueno, por último, para sacarte algún titulito, ¿cómo se viene el nuevo Yari? No, a ver, nosotros en Brasil, yo ahora también estoy viajando bastante a Brasil, porque tengo a cargo un poco toda la parte ambiental de las plantas de Brasil, igual que la Argentina. Y el proyecto, hoy, digamos, en Brasil, tenemos cuatro plantas. La planta de Porto Feliz, que fabrica motores, principalmente, y ahora algo más de autopartes, que se mudaron unos equipos de San Bernardo. La planta de Sorocaba, la planta de Sorocaba está fabricando Etios, Yaris y Corolla Cross. La planta Indaiatuba, que fabrica el Corolla Sedan, y San Bernardo Campo, que es una planta que ya está próxima de cerrar, quedó muy céntrica en San Pablo, y está muy próxima a cerrar, están mudando todos los equipos al resto de las plantas. El proyecto, siempre se está con proyectos, sin duda, los autos tienen cambios mucho más rápidos, y bueno, hay varios proyectos ahí dando vuelta. Vos sabés que yo no puedo adelantar mucho, pero siempre tenemos novedades, y bueno, por lo menos... ¿Ya hay algunas fotitos por ahí, por la vuelta? Claro, lo que me cuentan es que está muy lindo. Yo sabés que estuve en España, y estaba preguntando, vi un Yaris Cross, que me gustó mucho, y digo, ¿será así? Es más, me saqué unas fotos en España, así que, bueno, estuvimos... Ahí estuve... Pero bien, no, no, las plantas andan bien, la planta argentina con tres turnos, desde el 16 de enero, un trabajo increíble, porque no para nunca, es una máquina. No para y no para, y son 24 horas produciendo, así que Hilux cada vez más demandada para estos 23 países que exportamos, y también el mercado local. Hoy, todo el mundo, o sea, si bien es cierto, Toyota es muy reconocida como resguardo de capital, o sea, como que los autos conservan mucho su valor, hay una terrible demanda local de vehículos, ¿no? También, que no podemos llegar a bajarle, no sé, la SW4 creo que supera el año de demanda, de... Hoy querés una SW4 y la tenés que esperar un montón, la Hilux, sobre todo, las gamas altas también, a ver, nos encantaría poder satisfacer a todos, pero la verdad que la producción... Hay que hacer una planta nueva. Hay que hacer una... Duplicar la planta. Claro, duplicar la planta. Bueno, gracias, Eduardo. Como siempre, un gusto charlar un ratito con vos, ¿eh? Al contrario, Alberto. Hasta siempre. Chau, chau. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. En OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia, servicios de salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336. Heladeras 12 bol portátiles DONA Excelencia en frío 40 años de experiencia nos avalan Más de 10 modelos disponibles para náutica, camping o motorhome www.dona.com.ar www.dona.com.ar Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocer más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación Conocer todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapa los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Bueno, seguimos aquí en Ecomedios AM1220 No nos estamos viendo en la transmisión pero bueno, ya seguramente en un ratito nada más estaremos con la cámara en funcionamiento ¿Te cuento algo? O Mint Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo por eso durante todo el mes de junio aprovecha los descuentos que tiene para vos Accede a un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos flexibilidad para modificar fechas de voucher asistencia por vuelo demorado atento a esto que nos brinda la gente de Omint para más información ingresar a la web o en las redes sociales de Omint Assistance son las 4 de la tarde 32 minutos y también nos dice que Omint crea nuevas herramientas digitales para seguir creciendo junto a sus socios y socias ahora podés contratar tu seguro de accidentes personales desde la plataforma de Omint digital un seguro para manejarte con la misma libertad con la que trabajas ingresar a la web de Omint digital para cotizar y Tommy vos tenés también por allí alguna noticia para compartir con los oyentes sí contarles que sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria no importa la edad que tengas o donde vivas podés hacerlo gratis de manera virtual y desde cualquier parte del país con educación hay futuro para saber más entra a www.buenosaires.gov.ar barra terminá la secundaria bueno y el BBU en Argentina lanzó una nueva versión de Azul su asistente virtual que emplea distintas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los clientes a autogestionarse dentro de la banca online la web pública o en el WhatsApp Azul es un asistente virtual que emplea distintas herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los clientes a autogestionarse en canales digitales y brindarles una mayor experiencia de gestión 24x7 con este objetivo acompañando la evolución tecnológica y las necesidades de los clientes la nueva versión de Azul está disponible en un nuevo canal de atención a través de WhatsApp y WhatsApp web y además también Tommy se realizó la sexta edición de Experiencia Idea ¿no? hoy sí la Experiencia Idea Management uno de los eventos empresariales más importantes del año con el título Coraje en tiempos de transformación transformación finalizó transforma acción ¿no? por eso transforma la buena la palabra sí por eso es lo mismo pero transforma acción finalizó esta primera jornada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires en Avenida Presidente Figueroa Alcorta 2099 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estado en ese lugar la verdad es un tremendo lugar además además le queda cerca porque usted va a la facultad al lado así que mañana si se quiere puede ser para dar una vueltita sí, sí, sí estuve para otros eventos que se han realizado allí la realidad es que es un lugar de primer nivel ideal para esta Experiencia Idea Management que también a través de dinámicas interactivas y distintos debates con especialistas de primer nivel los asistentes a esta convención se conectaron con las nuevas tendencias sobre innovación liderazgo y management por supuesto en esta Experiencia Idea Management Bueno y antes de presentar a la señora Alejandra Sigliano con su espacio unirse te cuento que viajamos a esta noticia que dice que con el objetivo solidario marcado emprendedoras marcando emprendedoras locales apoyadas por Camusi y capacitadas por la ONG Pequeños Pasos en su taller de costura fabricarán más de 150 mantas para ser donadas a vecinos en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Ushuaia se trata de un proyecto impulsado por Camusi en alianza con Pequeños Pasos organización que brinda hace más de 15 años talleres de oficios entre ellos textiles para jóvenes y adultos en situación de riesgo social y con la necesidad de integrarse en el mercado laboral bueno muy bien son las 4 de la tarde 36 minutos es momento de presentar a la señora Alejandra Sigliano y su espacio unirse luego de eso se quedan en compañía del señor Tommy Sánchez que va a hablar de todo de Messi de todo lo que se viene en el Miami del Leo Messi ya las entradas están agotadas desde antes que vaya a Miami Messi así que una locura bueno vamos a presentar a la señora Alejandra Sigliano dale unirse un espacio de reflexión y compromiso en Telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional punto telecom punto com punto ar Telecom Argentina Siga General 690 Cávacu 30 63 94 53 73 8 todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta en el espacio unirse de hoy quiero hacerles una invitación una invitación para el domingo una invitación que viene de una de una alianza muy interesante pero bueno para para contarnos mejor que yo está conmigo hoy Gabriela León y Olivera ella es fundadora de la ONG Salidas Inclusivas hola Gabi bienvenida a este espacio unirse ¿cómo va? ¿qué tal Alejandra? ¿cómo estás? muchísimas gracias por esta invitación bueno un placer como siempre y a ver estamos todos medio revolucionados con el estreno de la sirenita yo ya fui a verla fui con con la peque de la familia hermosa película pero la realidad es que cuando la vimos es hermosa tiene una banda de sonido divina pero tiene como mucho estímulo lindo muy bello pero ustedes pensaron en eso como para preparar una salida especial para bueno para las personas que a lo mejor no pueden asistir o no se sienten cómodas o bueno tienen alguna discapacidad como para estar en un evento de estas características contame qué va a pasar y de qué manera bueno te cuento bueno tal cual dijiste vos este domingo 11 de junio a las 10 y media en tanto en los cines de digamos Cinemark Hoyts del Soleil del Abasto y de Palermo se va a estar brindando esta función distendida de Disney bueno en conjunto con Cinemark también en donde va a haber algunas particularidades como bien decías vos se van a reducir digamos muchos de los estímulos las luces por ejemplo van a estar atenuadas no van a estar completamente apagadas ni tampoco del todo prendidas pero sí atenuadas el sonido va a estar adaptado se va a suavizar el volumen de la película si las puertas van a estar todo el tiempo abiertas con lo cual las personas pueden entrar y salir libremente digamos cuando sea necesario sin límites y también va a haber la libertad de movimiento dentro de las salas en el caso de que lo necesiten van a poder incluso hasta cambiarse quizás de asientos porque hay varios asientos que van a estar libres así que tienen también como esta libertad de movimiento después también pueden llevar sus dispositivos de regulación hay personas que quizás llevan atenuantes de sonidos hay personas que llevan quizás algunos juguetes sensoriales para regularse o incluso chalecos o mantas que tienen como más peso también bueno para tener una idea va a haber afuera de la sala hay un área de regulación se llama que puede ser para regulación sensorial regulación conductual que la idea es que es un espacio un poquito más si se quiere apartado más alejado del sonido y de todos los estímulos que implican la película para que puedan ir a este lugar que va a estar con estímulos más reducidos todavía y poder regularse un rato y quizás después sin poder volver a la película también esto se hizo pensando en obviamente en incluir porque por eso se llaman salidas incluidas inclusivas perdón ahora me vas a contar de qué va la ONG aunque sea un poquito pero digo esto se hizo pensando en uno quizás solo piensan las personas con autismo pero hay un abanico muy grande de niños adultos bueno de personas en general que quizás les cuesta estar en un ámbito como el que uno disfruta porque uno disfruta del sonido del color de todo digo se hizo pensando en esa dificultad ¿verdad? tal cual son hablamos de personas neurodivergentes desde el paradigma de la neurodiversidad hoy se habla mucho de esto de que todas las personas tenemos un cerebro que procesa de un modo diferente ese sería el paradigma de la neurodiversidad y la neurodivergencia hace a personas que quizás procesan en un modo más diferente al resto por ejemplo puede ser que el resto digo de las personas puede ser que tengan hipersensibilidad auditiva hipersensibilidad visual incluso entonces por eso es que se hacen todas estas adecuaciones de de modificaciones digamos en cuanto a los estímulos sensoriales ¿no? dentro de de las personas neurodivergentes vos bien decías están las personas dentro del espectro autista pero también tenemos personas con dislexia personas con este TDA que es el déficit de hiperactividad ¿no? de atención con hiperactividad o sin hiperactividad perdón tenemos personas que tienen simplemente bueno cuestiones también de interacción sensorial en donde de repente esto que te contaba quizás no tienen autismo no tienen dislexia pero son más sensibles a los estímulos bastante más sensibles a ciertos estímulos y también otra otra particularidad que te que te estaba por contar antes es que para aquellas personas que tienen también dificultades a nivel de de la comprensión ¿no es cierto? de la comunicación del ambiente y que necesitan más apoyo visual para poder comprender desde qué se espera de ellos en un cine hasta dónde están las indicaciones a dónde voy dónde está el baño cómo hago la fila cómo saco una entrada bueno todas estas cuestiones van a estar también están acá contempladas en esta función distendida que bueno digamos están todos vas a ver que si vos vas a esta función vas a ver por un lado toda la señal ética hecha con pictogramas es una señal ética adaptada son pictogramas adaptados para estas personas que en realidad le sirven a todo el mundo o sea cualquiera de nosotros vos vas y lo que te digo porque a mí me encanta yo lo veo y prefiero esa señal ética a la habitual es mucho más clara es mucho más fácil de comprender ¿no? entonces desde la señal ética en el lugar hasta también la previa o sea acá lo que se tuvo en cuenta tuvo en cuenta el equipo de Disney y de Cinemark fue esto de poder anticipar bueno qué van a encontrar en cada una de estas salas que son las tres diferentes ¿no? claro hay fotos del espacio qué se va a hacer en cada uno de esos espacios en dónde se obtiene la entrada en dónde no sé este dónde tenés que ir para comprar en el candidato bueno está todo todo anticipado y algo recontra interesante si llegas a ir vas a ver que te va te va a sorprender es que cuando vos entrás a la sala vas a ver en la pantalla un reloj ¿no? de estos como circular pero visual en donde el tiempo va pasando visualmente y les va anticipando de esta manera cuánto falta para que arranque la función ¿no? entonces se va como pintando de un color exacto y cuando arranca cuando termina perdón este relojito de pasar todo ese color se rellena el color arranca la película ¿no? además de todas las reglas de alguna manera de la sala que es lo que hay que hacer en la sala y demás bueno Gaby ¿cómo hacemos para acceder a esas entradas? ¿cómo o sea podemos ir directamente sacarlas o hay algún lugar? sí pero también vos podés entrar directamente en la página de Cinemar en este momento tengo entendido que están en un dos por uno así que las entradas entran ahí a Cinemar y directamente vas a ver que hay una fotito que dice funciones distendidas está la digamos la sirenita y dice función distendida o funciones distendidas no me acuerdo exacto ingresan ahí y te da la opción de elegir cuál de las tres salas que ya quedan muy pocas entradas bueno buenísimo muy buena señal muy buena señal exacto exacto y bueno y ahí directamente sacan la la entrada y te aparece como un QR y con ese QR después bueno van a la a la función muestran el QR y ahí les dan el ticket y demás ¿no? como cualquier otra otra peli nos queda muy poquito tiempo pero me gustaría que me hagas un resumen muy cortito de salidas inclusivas porque yo sé que esto es una obviamente una ocasión especial Cinemark hoy Disney pero puede haber otras organizaciones u otros eventos que quieran hacer estas salidas inclusivas ¿cómo hacen? bien ¿cómo que quieran hacer algo con nosotras? claro una salida inclusiva no directamente contactarse con nosotras ya sea a través de nuestras redes nosotros estamos mucho en Instagram sobre todo pero si no a nuestro mail nos escriben a salidas inclusivas arroba gmail.com ¿el objetivo de la ONG? lo que nosotros hacemos es tratar de que todas las entidades públicas privadas todos los espacios tengan accesibilidad tanto cognitiva como sensorial para las personas neurodivergentes así que asesoramos en eso ayudamos en eso hacemos que eso sea posible y mucho concientización formación también eso no lo mencionamos pero es importante toda la gente de Cinemark y la gente de Disney está formada capacitada en todo lo que es funciones distendidas y lo que es la neurodivergencia por supuesto eso es fundamental porque el personal va a estar ahí apoyando acomodadores todo el personal va a estar apoyando para que esto realmente sea posible y que sea como vos decías placentero que realmente lo puedan disfrutar que lo puedan disfrutar como bueno como lo disfruté yo de la misma manera y la verdad que me parece como una iniciativa genial para que realmente digamos el cine comience a ser inclusivo sobre todo hoy por hoy que cualquier película que uno va a ver y que la disfruta en el lugar donde debe disfrutarse que es en el cine a uno le encantan esos estímulos de sonido pero bueno también entendemos que hay personas que lo padecen entonces me parece como una iniciativa genial esta este momento así que gracias gracias no no gracias a vos ¿te puedo decir una cosita más? por supuesto dale esto se difunda una de las de los grandes como es una idea proyecto pero que Cinemark y que Disney tienen ganas que esto se difunda también a otros cines que esto realmente sea algo contagioso y que para esto bueno se generan todos estos una página en conjunto con esta digamos basada en la plataforma de la nube de Microsoft que también nos donó digamos esta tecnología la idea es que ahí ingresan a nuestra página que es www.salidasinclusivas.com y ahí pueden descargar todos los los cines pueden desde ver cómo se hace una función distendida hasta descargar todo este material que va a estar en estas funciones distendidas genial así que contagiamos la inclusión totalmente muchísimas gracias gracias a ustedes un placer Gaby chau chau un placer por favor gracias unirse un espacio de reflexión y compromiso en Telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional punto telecom punto com punto ar Telecom Argentina General General 690 Cava Cuy 30 63 94 53 73 8 todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno no es necesario estar en el campo para sembrar en Singenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos porque cultivando esfuerzo solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso empatía innovación y un futuro mejor todos los días podemos sembrar algo nuevo Singenta viajando por radio ahora sí me están escuchando minutos finales de nuestro programa nos queda nada más que nueve minutos para terminar un nuevo viajando por radio y te cuento que estuvimos hace unos días en el día mundial del medio ambiente este lunes pasado en uno de los tantos eventos que realizaron empresas difundiendo y motivando a la gente y a obviamente la empresa en sí a llevar adelante acciones importantes para ayudar al medio ambiente y justamente estuvimos con la gente de Telefónica con la gente de Movistar aquí en Argentina presentando y ahora vemos en pantalla gracias a Nati y a Javi Martínez que nos ponen en el aire y para los que nos estén viendo por www.ecomedios.com y por la transmisión de YouTube verán ahora unas fotos de lo que fue este evento que se realizó allí en la sucursal de Movistar en la avenida Corrientes al 500 donde ahora vemos uno de los buzones que van a estar disponibles en todas las sedes de Movistar en todas las sucursales de Movistar en el AMBA donde vos vas a poder llevar tu material tecnológico en desuso allí como pueden ser por ejemplo cargadores de celulares que no uses más auriculares algún teléfono viejo que no uses más cables también que no utilices más bueno cualquier material tecnológico en desuso que no estés utilizando más o que esté roto y no tenga reglo o que lo tengas ahí en tu casa acumulando polvo y ya no sepas ni dónde ponerlo y no quieras tirarlo a la basura cosa que está muy bien que no lo tires a la basura porque ese material tecnológico Movistar se encarga junto a ONGs de transformarlo en lo que veíamos en esa última foto allí en un ladrillo sí un celular un celular así como escuchás un celular un auricular un cable puede pasar a transformarse gracias a este proceso de reciclado y de reutilización en un ladrillo que puede utilizar una persona para levantar su casa por ejemplo en ladrillos que son obviamente más económicos por ser en base a descarte de estos de estos teléfonos o materiales tecnológicos en desuso bueno así como lo escuchás un celular usado puede pasar a transformarse en un ladrillo además lo que queda de este celular obviamente toda la parte de plástico que queda todo el cobre todo lo que tiene la batería del teléfono también pasa a reutilizarse para hacer nuevos teléfonos celulares por supuesto pero esto lo comercializa y así como ves un celular puede pasar a transformarse ahora como lo ves en pantalla en un ladrillo de forma increíble esta acción de Movistar que realmente es muy importante y que es tan simple como ir a cualquier sucursal de Movistar del AMBA van a empezar por el AMBA pero su idea es expandirse a todo el país obviamente pero empiezan por el AMBA con estos buzones donde vos vas a poder tirar ahí tu teléfono tu material tecnológico en desuso que no uses más y ellos se encargan de darle una nueva vida útil en este gran proceso de economía circular que es lo que tienen que empezar a hacer todas las empresas y que celebro que Movistar haya empezado así que gracias a los amigos de Movistar por invitarnos obviamente a este evento realmente muy interesante y felicitaciones por esta acción que es un cambio muy importante porque muchas veces bueno ya hay empresas que se encargan e incluso se hace a nivel municipal que se encargan de 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 reciclar y de que uno pueda descartar todo este material tecnológico en desuso pero a veces es medio complicado porque están nada más que ciertos días en ciertos horarios y a mucha gente tal vez se le hace difícil pasar en esos días y en esos horarios y uno termina tirando los desechos a la basura y estos muchas veces terminan en basurales a cielo abierto y no saben lo que contamina eso es increíble porque esos desechos tecnológicos empiezan a fermentarse y a a liberar este líquido tóxico que termina penetrando en el suelo y en las napas y eso hasta puede terminar en el agua que finalmente nosotros vamos a tomar en el agua que sale de nuestra canilla así como lo escuchás obviamente ni que hablar de todo el plástico que se tira a estos basurales a cielo abierto que todo ese plástico de los teléfonos celulares tarda miles de años en degradarse así que realmente es un cambio importantísimo que tiremos nuestros desechos en estos en estos cestos como veías en estos lugares para desecharlos donde finalmente tienen otra vida útil y vuelven a reutilizarse y bueno no se fabrica tanto plástico y todas las consecuencias positivas para el medio ambiente que eso tiene así que celebramos esta iniciativa de Movistar y obviamente a vos que nos estás escuchando te invitamos a visitar alguna de sus sucursales si tenés estos materiales tecnológicos en desuso para tirarlos donde corresponde así que desde nuestro lugar te informamos y damos nota de esto también te quería contar en cuanto a lo deportivo lo prometido lo que hablábamos de Lionel Messi que va a cruzar el charco va a cruzar el Atlántico va a venir a América a los Estados Unidos de América para jugar en el Inter de Miami esta bombazo mundial que fue ayer esta noticia en la que Messi que le dio una entrevista al diario Sport de Cataluña para explicar sus razones bueno que lo de Barcelona estuvo cerca que él tenía ganas y todo pero que no estaba dispuesto a esperar de nuevo Barcelona y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya había pasado en su momento cuando Messi tuvo que dejar el club tenía todo acordado para seguir con Barcelona aparentemente le habían dado su palabra y de un día para el otro le dijeron no, no dan los números el fair play financiero Leo te tenés que ir y Leo se tuvo que ir con no te digo con una mano atrás y otra adelante porque Messi tiene más que recursos económicos para sustentarse pero lo cierto es que tuvo que irse rápidamente sin hacer casi pretemporada hacia París sin tener casa lo contó tuvo que vivir como cuatro meses en un hotel con su familia y no quería pasar por el mismo proceso porque obviamente una vez que te quemaste con leche ves una vaca y lloras bueno Messi ya le había pasado con Barcelona que no le habían cumplido con los términos y con los tiempos no quería pasarle de nuevo lo mismo y decidió ir a un destino más tranquilo además si iba a Barcelona tus compañeros del Barcelona iban a tener que bajarse el sueldo para que Messi pueda llegar gracias a este fair play financiero del que se habla bueno iba a ser más que incómodo eso que Messi llegue y bueno o sea hola soy su nuevo compañero soy el que les hizo que les bajen el sueldo bueno esto no iba a ser para nada agradable de cara a su posible vuelta a Barcelona bueno todo esto hizo que Messi buscara como él dijo un destino más tranquilo además quiere relajarse ya ganó todo con la selección con su gran objetivo que era el mundial y quiere estar más tranquilo y contento con su familia después de haber pasado dos años complicados en París donde fue muy silbado y donde pasó todos estos inconvenientes de lo que te contaba como esto de tener que estar viviendo en un hotel por unos cuantos meses así que así las razones de la llegada estratosférica de Messi a Miami donde bueno va a estar más cerca de la Argentina y donde viven muchos argentinos allí en Miami así que tendrá y sentirá todo el afecto de los argentinos además parece que el jefe de la hinchada del Inter de Miami es argentino así que seguro ya se le van a ocurrir muchísimos cánticos para cantarle a Leo y que se sienta más argentino y más cerca de Argentina que nunca así como se sintió en Catar así que Leo querido te deseamos lo mejor desde aquí y desde Viajando por Radio nos tenemos que despedir porque queda nada más que un minuto de nuestro programa los invitamos a sumarse el próximo jueves a las 4 de la tarde como siempre para vivir otro Viajando por Radio ¿saben por qué? porque viajar es compartir tu voz en el camino chau pasenla lindo y muchas gracias a Javi y a Nanti que nos pusieron el aire en el día de hoy hasta la próxima desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios